¡Hey! ¿Qué tal? Salgo, espero que estén muy bien. La verdad es que voy a traerles otro videito del Real Royale esta vez. Vamos por el primer lugar, la verdad, el primer lugar. Me he estado así de cerca, así de cerca de estar el pinche primer lugar, señores. Llevo tres partidas seguidas. Quedo en segundo lugar. La verdad es que estoy a la puta madre. Me quiero ganarla. El peor es que la primera vez la he podido haber ganado, pero me ganaron los nervios. La segunda no tenía buenas armas y me chingó. La tercera me estaba... Pues ya damos que damos tres. El peor es que uno se escondió. O sea, lo perdí de vista. El peor de caso, lo perdí de vista. Y me tenía que chingar al otro porque me estaba jodiendo a mí. Y bueno, no había de otra. Si no, me iba a chingar al otro. Y pues me lo chingo. Lo mato, ¿ok? Luego escucho que alguien sale volando. Trato de poner la vida lo más rápido, pero el güey me da headshot y... Me comiendo el pollo boli, verga. Lo más pobre es arrasable, pero ay, ay, ay. Ahora sí espero ganarla. Y... Bueno. A ver qué pasa. Espero que no me... Maten tan rápido. Porque yo... La verdad yo sigo preferiendo esta clase. O si no, al igual que la guardia. Entre esos me gustan mucho. O sea, como para jugar solo. Para jugar solo. Porque las otras clases... No sé, al menos que sea un dúo. Al menos. Así lo considero yo. Porque... Tanto el guerrero o el ingeniero. O sea, el guerrero o el ingeniero. No, 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 no. Al punto que todos nosotros vamos a bajar... Por acá. Mira hasta allá. A ver qué show. Ah, como les decía. Tanto el ingeniero como el guerrero. Es de mucha sobrevivencia. Sobrevíen. Porque uno... El ingeniero sé que te recupera la armadura. Pero el guerrero te recupera la vida. El ingeniero tiene que jugar a la ley. ¿Por qué te digo esto? Porque... Tú comienzas con... Poca armadura. O sea, ni nada. O si nada. Pocas palabras. O sea, de lo que vas consiguiendo armadura. Te lo consigues muy poco. No, no puedes irte muy a lo verga. Si tú te enfrentas con un... Con un guerrero al principio. Tiene más consignidad de que ese güey te chingue. También incluso con la arma, ¿no? Pero sí. O sea, ponle si los dos tienen... Cuchillos. Ese güey sobrevive primero que tú. Porque se está regenerando 5 de vida por segundo. Tú nomás te regeneras 5 de... A la briga. Esto voy a matar. Esto voy a matar. Esto voy a matar. No sé por qué se me laggeó. Ahí está. Vámonos. Vámonos. Debes andar por ahí. Debes andar por ahí. Ya. Tienes madres. Esta pendeja de estar me está dando... Guerra. Porque esa puta alidad que tiene... Se cogele y no le hace nada de daño a nadie. Ahí está. Ya. Me la pelo. ¿Sabes qué? Lo voy a matar con Cuchillo. Si es que puedo ver. ¿Ya no puedo con Cuchillo? Güey. Vámonos. Te muevo, eh. Ahí está. En serio. No me van a creer. Pero mientras me han de cerca. Tienes al pollo. Es más difícil. La verdad. La verdad. Claro que sea estúpido, ¿no? Pero es interesante. Como el pollo brinca. De una forma. Muy diferente. Y te puede romper la... La dirección fácil. Es muy difícil, en verdad. Muy difícil. Buenas armas. Ay, pendeja. O sea, tú. Tenías escopeta. Tú me pones a ver. Chingame. Me pones a llegar de cercas. Me puedes joder. O sea, la verdad. La escopeta está chila. Sí, juegas de cercas. Obvio. No es una escopeta. No sé qué. Igual. Puedes chingar desde lejos. Quita 100 de vida. O sí. Es algo tardado. Pero igual. Le puedes jotear de esa forma. Pero. Güey. Tiene sus escopetas. Me pones a ver. He hecho daño. De a huevo. O sea. De a huevo me haces daño. De a huevo. Ahí hay ya. La verdad. Ahí hay ya. Vamos a ver. Todo bien. Todo bonito. Nada bueno. El desierto. El desierto. El desierto. Aquí queda uno. Imagina que va a quedar uno. Llega uno hasta el desierto. Vámonos. Vámonos. Pollito dorado. Así que puedo crear el arma. Y así tendrán más posibilidades de ganar. Y todo el alala. Vamos a crear el arma. Nada. Lo más importante de todo aquí. Es que te crees la arma dorada. Lo más rápido posible. Si es que sabes usarla. ¿No? Si sabes usarla así no. Pues ahí tu pedo. Ya te vi. Ah. No mames. Neta. Ah. Pues tres escopetas. Con razón. No. Yo no me refiero. Me refiero a toda la vida. Por penejo. La verdad. Por penejo. Pero. Chingado. Bueno. A lo que veo aquí. El círculo está muy bien. Para mí. En mi punto. Ok. Porque. Me voy a poner por acá. Ya que como el ingeniero. Se tiene que jugar un poquito de ley. O sea. Tiene que buscar armadura. Tiene que. Tiene que buscar armadura. Es de huevo. Porque si no. No puede regenerar vida. Y ocupas depunciones. Y un poquito más complicado. ¿No? Bueno. Voy a caer un poquito más para acá. Por ahí mero. Es que llego. ¿No? Claro. Ah. Sí llego. Creo llegar. Sí. Creo llegar. ¿Por qué? ¿Por qué seguir lejos? Por kiraguachas. Si tú estás muy cerca. Donde está mucha gente. Pues. O te la rifas muy bien. O te toca cosas malas. Y no puede ser nada. En verdad. No. No es muy fácil rifar. Te la. Siendo sincero. Pero. Es que este huevo. Ocupas armadura. Pero de ya. O sea. Si tú. Tú vas en esos puntos. Así que pues. Te la hagas un poco. Siempre te encuentras a dos personas. O uno. No. No tan lejos. No. Como lo que acabo de hacer. Porque. Ese sí fue mi error. Me pude haber hecho un poquito. Donde había apuntado antes. Pero. Ñe. Error mío. No. Bueno. Yo tengo una armadura. Yo tengo opciones. Yo tengo eso. Pues. Disque decente. ¿No? Armas. Pues. Eh. Tengo que jugar de cerca. Si tengo el vato. Tienes que ver que te me llega. Yo. Pierdo. Y ahí está. La verdad que. En esta clase. Me gusta mucho la torreta. Me gusta. Mucho. 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 Porque. Tú puedes crear estrategias con la torreta. Porque. O sea. El vato siempre va a estar en un árbol. En algo. Esconderte de ti. Para que. Él salte. Se congele. Haga algo. Y. Y. Tú. Bueno. Más tienes eso. Ya que tú no te puedes generar la vida muy bien. O fácil. Y él sí. Porque es un guarro. Es un asesino. Pues deja así media. Entonces con la torreta. Lo pongo en una parte. Bueno. Aquí pongo la torreta. Y yo me voy para acá. Y cuando al hacer eso. El güey. No. Se tiene que quitar del. O sea. No la tendrá fácil. Mantenerse en el troco. Si no. Le va a estar disparando a la torreta. Y. Así que. O yo lo estoy disparando. O la torreta. Una de dos. Y no va a ser que hacer. Y se pone una persona más así como que. Estérica. Por así decirlo. Bueno. En fin. Este. Si. Se pone. Pues estérica. No sé qué hacer. Se. Ah. No tuve que vendirse. Por ejemplo. Ah. Otro. Ok. Ya. Ya tenemos armadura. Ya tenemos una armadura de gente. Pues si. Está. Me. 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 Pulera. ¿No? La neta. Pero. Pues. Eso es lo que puedo generar de vida. Ya que pues. De vendí. Lo convertí en dinero. La habilidad. Y pues. Vale. Vale. Fin. Ok. A ver si me sale otro. No hay nada. No hay nada. Bueno. No hay nada. No hay que usar caballo. Pero pues. Me agarro unos segunditos. Hasta eso. Y tuve que agarrar. Puta madre. Ya. Ya que. Vamos. Puedo hacerlo rápido. Estoy aprendiendo muchas cosas. En serio. Pero lo importante. Es que tengo que ya forjar. Eso es lo que tengo que hacer ya ahorita. Alguien llega. Ahí viene. Alguien viene. Alguien viene. Ya sabía que alguien iba a llegar. Y es que hace rato estaba escuchando que venía alguien. Pero. No. Me salía. O sea. A ver si te mató perro. Ahí está. Listo. Hijo de su puta madre. Ahí está. Este trofeito. Esto. Esto. Y esto. Ahora sí a vender todo. Perdonen. Pero pues me gusta más. La de Lian que la de Cassie. En verdad. Ok. Ya tenemos esto. Tenemos aquello. Y vamos muy bien. Este es el que quería. Acá me es por este. De pura suerte me salió ese el que quería. A mí me gusta esta combinación. El. 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 El tóten o lo que sea del. Del. Del rock. Y. La torreta de Baric. Ya que pues. La torreta la puedo dejar a un lado. Y yo pues. Me abro. Como les dije. Y en el momento que me abro. Ya me pongo. El tóten. Yo pensé que es un tóten o algo. El punto es que. Te da vida. Ya que yo. No me puedo olvidar. Ya como. Pasiva. Si no me doy armadura. Como pasiva. Pero pues. Ahí ya ven. Los te hechos. Ahí ya lo ven. Saquearon todo aquí. Bien. 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 Ya saquearon aquí. Lo hicieron mierda. Hijo. Tu puta madre. Bueno. No era nada. IMPORTANTE. Qué lagra. Trepándose por todos lugares. ¿No? Pero bueno. 20 jugadores. Oh. Yo sé. Estaba muy alejado. Y todo eso. Pero pues. Lo que les digo. A veces. Es que cuando estás muy alejado. Te encuentras uno o dos. Y pues. La verdad. Con eso basta. Ya que te da el pollito. Y ese pollito que era la arma. Caso que yo debo de crearlo. Sí. Alguien voló. Yo creo que alguien voló. O sea. El mismo vuelo que el mío. La verdad. Es enfrentarse. Uno igual. O sea. De la misma clase. Me da un chingo. Flojera. O sea. Si es diferente. No hay pedo. Cuando es la misma. Hijo de su puta madre. Porque como. Siempre está en torreta. O trae en escudo. Ay. Hijo de su perra madre. Sí. Sabía que estaba ese güey ahí. No hay problema. No hay problema. Ok. Yo trae arma. Doradita. No. Si la. Si me la pongo. Muy fira con ese güey. Con que me dé tres balazos de eso. Ya me mata. O cuatro incluso. No los miro. Acá. Ya morí. Acá. Porque vi un cofrecito. Aprovechar eso. Güey. No tengo armas bien. No tengo buenas armas. Eso se me está preocupando. Es. Es. Ah. Ese güey quiere que me meta. No. Pura verga. Ay. Te guacho perra. Valendo verga. Hola. que me aflojera cuando me enfrento a uno mismo porque tienen escudo tiene esto vamos a lanzarnos en el desmadre vamos a lanzarnos vamos a lanzarnos por aquí vamos a lanzarnos por aquí ya que pues todos están cayendo vamos a aprovechar eso para a ver qué puede pasar qué puede pasar tercera vez que ni siquiera llega al top 10 lamentablemente ya esta va a ser la tercera a ver si en esta digo la segunda vez que no llega al top 10 perdón perdón yo lo dije mal o sea ay este lugar se pone bien mi hijo de su puta madre donde caí aquí se pone bien culero pero culero a morir un hijo en su puta madre oye se me está laguiendo un culero quién es su madre en serio ahí está ah cabrón tú me sabes que me escapas que me escapas cabrón cuando hijo de puta en serio voy a reconocer que esto si soy un hijo de puta ah 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 si no no me gusta pero no me gusta aquí hay aquí viene alguien uff uff ya te hacen morir carnal ah aquí hay otro hijo de su puta madre y en otro lado también ya vale verga ya vale verga no me voy a ir por atrás ya vale madres así te la pongo ya la vas a cotearle uff 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 no mames ah está bien no mames y llega el otro la van a correr ni modo tengo que correr mandalo 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 holy shit cuando miré el el lo de forjar ahí como que este lugar es el más objeto objeto porque allí hay masacre de huevo o sea es masacre asegurado pues alas pero de mi madre es cabrón las pilas ahí está yo tengo algo yo tengo algo aguanta porque se escucha en facebook chingado chingado yo me se hizo raro yo porque porque esto escucha en las ponejas de facebook y es que se me abrió el facebook lindo madres algo bueno algo bueno desentón desentón la neta no me asusten no me asusten ¿dónde está el hijo de su puta madre ya la perdí ¿dónde está? te maté ¿dónde está? no tenía ay no acá está acá está esto esto me voy me tengo que ir la neta me tengo que ir esto no es bueno esto no es bueno en verdad en verdad no es bueno no sé cómo chingado sobreviví en serio no sé cómo chingado sobreviví ni me lo pregunten pero verga este lugar exactamente Lumberfall no sé cómo se pronuncia vale verga ahorita este lugar es una aquí se pone una masacre por no darme cuenta bien 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 pero en serio aquí siempre se hacen bueno la mayoría de veces una vez que quedan tops estos tops aquellos siempre se hacen en este lugar el más en donde se forja aquí mero ahí mero se hace el desmadre ahora en el cadero que se hace en serio un cadero impresionante como puedo encontrarle el top en serio pero más que nada o pociones ahí como lo tengo el totem con po pociones así de simple es que chingue su madre chingue su madre así de simple así de simple Puta madre me maté ya wey Ya valió madre Ya valió madre Ya valió madre La acabé así de simple La acabé No tenía el de vida No tenía el de vida No tenía el de vida A ver, bueno Ya creo que aquí no nos vamos a caer Vamos a caer Vamos a caer Aquí Las forjas perdidas Es verdad que poder caer ahí Creo que ahí es como un templo maya Bien me acuerdo La letra del castillo a mí no me gusta O sea, me hace un cagadero bien Pero O sea, está bien extraño Es el luteo de ahí Porque todos son normas de cercas Pero hay muy pocas que son de lejos Y las que son de lejos En ese lugar del castillo Es lo más roto Es lo más roto que te puedes encontrar Y ahí es pues el que tiene El de más lejos O sea, si es una pelea así De una torre a otra Ah, en el otro Muy obvio No sé que tenga una mala pondería Eso cambie la cosa Pero Ahí sí está muy roto Ahí está muy feo el loot Muy, muy, muy Pero muy feo Estoy aquí Bueno, ya tengo armadura Vamos por esta Tenemos Y vamos para allá Aquí sí tiene bastante loot Pero las pelas aquí son bien Bien intensas Bien intensas Vamos a decir que intensas No están culeras Ni Están todo chiquitos En ciertas áreas Pero sí Se ponen demasiadas intensas Pero ya tengo el de todo De lo que quería Pociones, muy bien Aquí hay alguien Aquí hay alguien Voy por allá Al chilo voy por allá Vale, verga Pero ahí no me juega Pues su perra madre Se me va a escapar de mí Y sí Se me va a escapar de mí Así de pelas ¿Dónde estás, culera? ¿Dónde estás, culera? Está looteando Todo, es el peor del caso No estoy No voy a penejar No voy a escapar de mí No voy a escapar de mí No voy a escapar ¿Dónde estás, culera? Ahorita me vas Se me escapó la culera ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿La escuché? Se que anda cerca Ah, ya te vi Oh, tu puta madre Ahí está Sí, es que tenías compas Yo me quedo porque no la uso Ahí está, listo Bien, muy bien Agarramos todo Chinguemos su madre Bueno, no me dio pelea hasta eso No me quiso dar pelea Ella se quiere ir Y quiere hacer sus cosas Hasta eso O sea, malamente por ella Porque yo sí me aferré Pero pues No tenía tan armas buenas Bueno, sí tenía Casi, pero ocupas muy buena puntería Tanto en el juego Párense aquí Esa, en base Pues bastante puntería Bastante, bastante Ay, lo voy a cambiar por ese Pero Siempre se mandea las cosas Siempre se mandea Listo Está bien Creo que sí Creo que sí Es un buen gombito Ok, ahí está Y ocupamos Salir Porque ocupo mis cosas Bueno, no, todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Ay, no, no, no Pero estamos Pero esto no Aquí chingue su madre Y ahora sí Vamos por mis cosas Subimos Ahí está Luego cambiamos por Por, por, por Por este Yo sé, yo sé Pichí Todo esto No quita animales Y Es verdad Es verdad De esta manera Con esta puedo De lejos Y Tengo más posibles Detinarle Ahí está Agarramos Y nos vamos No, ¿sabes qué? Para recuperar la vida Mal de, de, de De irme Para recuperar la vida Y Porque no quiero andar en la pelea Con la mitad de vida Y yo, el pendejo Por no haber usado Ok, no hay nada No hay nada Por aquí No hay nada Por acá Ya lo lutearon Qué triste Allí no Bien Me agrada, me agrada Si este sí es una buena arma Ahí está A ver, ¿qué otro lugar podemos ir? Podemos ir Acá De hecho De hecho A ver si puedo Buscar más cosas Puedo Pues Forjar Eh La Una habilidad O una Una armadura Mejor una armadura Para tener más escudos Y espero que me pueda Forjar El del pecho El del torso Como el que quiere decir Creo que es torso Viene siendo Pero A ver Espero que tenga El del dinero Sí Tengo el dinero Ok No, ¿verdad? Deben a reducir el tiempo O sea Es un putero Un minuto En serio Esperando aquí Así la raza Te puede llegar Bien Peladita En papas Y nadie Quiere eso Sí Pero bueno Aunque también Mientras que Hace ese Toque Ay Hay una arriba He checado Pero bueno Hay que se me descargue Órale No hay nada A ver Vamos a ver Si hay más arriba Hay algo más arriba Mejor dicho No Nada No hay cabrito Vamos Ay cabrón No tanto ¿Me salió? Andale Lo que quería Exactamente Todo Ahora sí Ya nos vamos a ir Va a ser aquí O aquí Una de dos Pero Vamos a ir Por esta dirección Ahora sí Ya vamos a ir Muy bien Tranquilo Al gusto Quedan 18 Mueven 8 Y Ya vamos a estar En el top 10 Es lo bueno O en el objetivo No se puede Señor No se puede A ver Déjenme recargo Bien Déjenme recargo Bien Déjenme preparo Eso Hagamos esto No se puede Vamos a hacer otra armadura Lo hago Ahora tendré más Espérame denle dos guantes O como quieran decir Casi listo Porque me faltarían Habilidades Ya En Doradas Pero Hay Es que sí Te sale Que quieres No Ahí sí Es muy Jugártela O voy Más Por la armadura No se lo más Seguro No Pues ya tengo Todo esto Las pociones Muy bien No Bueno Yo me voy para allá Me voy para forjar Tengo que ir a forjar Mejor dicho Que no es fácil Sin tanta armadura Y No tendré Más facilidad De sobrevivir Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Siento que alguien Están peleando Oh Aguanta perro Ay Si me dio Perro A ver Esperen 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 Que se me suba Un poquito A ver No me voy a subir Una poción Una poción Acá Tranquilo Bien Muy bien Voy a dar el lujo De irme en caballo La verdad No me voy a ir el lujo Un putero De ruido Ah Ya estamos Ya estamos Top 10 A huevo Bien Me voy a estar buscando Me voy a estar buscando Me voy a estar buscando Vemos Ahí está Si es que me lo confundí Los dos Y yo me quedé Como que Ay La verga La verga Si me medio paniqué Hasta eso Pente que yo le había picado Por horror Pero Nada porque No tengo como Como a mi me gusta Quedan 8 Verga Que alguien va a salir La forza Y se van a hacer Unos pinches tirote Esto era ruido Con el puro caballo Unos pinches tirote La caía Ahí yo mismo La caía En serio Joder Tu porra madre Y la pensó muy bien Vas a ver Cabrón Vete a la verga Me ganó Me ganó La neta GG Ah Soy GG Señores Puta madre En serio Me ganó Muy bien Me ganó Muy bien Pero bueno Está bien Está bien Está bien No es tan miserable Mira Esta subió Ahora hubo uno Era hubo dos Pero bueno Hasta aquí señores Dejo el video Ya Puta madre En serio Cuando me voy a estar grabando Me había quedado Tres veces en segundo lugar Ahorita ya me está yendo A la verga No sé por qué Pero en fin Espero que les haya gustado Señores Si les gusta Dejen su pinche Y like Si no pues A la verga No es cierto Pero pues También Nos vemos en otro video Al ratón Al ratón No 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 Lo No 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 No